...no era porque finalmente el árbitro les pidió que se coloque el batallero de la mayoría de ellos. Digo, no se charla esto, digo, no lo realicen porque el Comité Ejecutivo de APA ahora está tan desordenado, las autoridades se olvidaron de esa tarea, pero los martes, después de la reunión del Comité Ejecutivo, entre tantas cosas que se informaban... La Argentina fue durante mucho tiempo, por ejemplo, el manager del Cuche de Guizamón, así que vamos a estar hablando con Fernando Noy a eso a las 9 más o menos. También tenemos para celebrar un cumpleaños muy especial. Estamos hablando de uno de los grandes sonwriters del mundo, de todos los tiempos. El canadiense Leonard Cohen cumple este lunes o mañana, 80 años. Carlos Bauti, en Marte, bien, en el aire de Dime. Dime. AMI 420. Dime, dime, somos radio. Hora 27 minutos, 17 grados cuatro décimas en la temperatura actual. Hacemos un repaso de los datos del tiempo. ¿Qué hay que hacer? Sí, a ver. Bueno, los actuales. 67% de la humedad presiona en 1.016 hectopascales. El viento del sudeste a 13 kilómetros por hora. Y el pronóstico cambió. Lo que estaba anunciado con baja probabilidad de precipitaciones para esta noche, ya el Servicio Meteorológico no lo pronostica. Para esta noche, cielo algo aparcialmente nublado, vientos moderados del sudoeste rotando al sudeste. Una noche con el cielo ligeramente nublado, como bien decíamos, vamos a tener para el domingo, día de la primavera, día del estudiante, día internacional de la paz, 21 de septiembre. Se espera una mínima de 11 grados, una máxima de 22 con nubosidad variable, probables neblinas del área suburbanas, vientos moderados a leves del sudeste rotando.